Con ustedes, el número uno, el mejor conductor de nuestra televisión, Jorge Rial. Ah no, pará. ¡Chico Novarro! El Camaleón, el oro en mutar y la oro en mutar. No, no soy Chico Novarro, soy Jorge Rial, nuevo look. Ya lo vieron en las redes, recién en el noticiero también. Corita se refirió a esto. Ahí está el señor que me lo cambió. Sí, es él. Hay que matar a él. Facundo Bertini, digo, cualquier cosa le echa la culpa a él, que él fue el que me hizo esto. Tres horas tuvimos, ¿no? Y tres horas, tres horas y media. ¿Tres horas y media? Y más o menos. Mamita, ahí está. Esto es como se va, es de color, ¿no? Y lo decolorábamos, primero pasó por el rojo, luego pasó por el naranja, amarillo, la cara de Jorge era... Ahí están viendo, miren, miren. Pará, en un momento me quedó amarillo. El antes y el después. Y debo reconocer que me asusté, porque dije, Palermo. Palermo, claro. Palermo, sin embargo, nada. Me quemó, el tercero me quemó, hasta lo... Fue peor que el estén, de verdad. No, ¿cómo? Y arde. No, pero me gusta. Bien, ¿eh? Bien, tres horitas. Tres horitas y con el corte, tres horas y media. ¿Y cómo se mantiene eso? ¿Cómo lo mantiene? No, tiene un shampoo especial y... No, perdón, y la cara sagrada. ¡Sagrada! 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 El porte, todo eso. ¿Eh? Ahí está. La barba, ¿no? La barba quedó con el color original. A la barba le dimos el tocito de los costados, me grabé. Ahí está. Ahí está, con toda la onda. Podemos decolorarla también a la barba. Está bueno, ¿no? A ver si me siguen, chicos, vamos. Quiero que este sea la... Rojo se iba a teñir de rojo. Rojo te... Rojo tiene de rojo también. Bueno, bien, a mí yo estoy muy contento, quiero decir. ¿Qué pasa? Bueno, mis hijas, obviamente, las dos. Morena, recién hicimos una FaceTime. Ajá. ¿Y? ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó? Bueno, bien, la aceptó, la aceptó. Rocío, hoy a la mañana me abracó y me dijo, ¡Qué tierno que estás así! ¡Oh! ¡Hola! ¡Te mató! ¡Qué ternura! Agustina, obviamente, estuvo conmigo, acompañándome. Fue también la que... Cuando dije, tengo ganas, dijo, ¡Andá con todo, vamos! Así que estuvo ahí conmigo también. Así que a las tres personas me interesan, les gustó a las tres, así que no hay problema. Y a mis compañeros, bueno, sé. Sí, sí, está muy bien. Lo importante es que dicen las chicas. Mi mujer me dice, me gusta el nuevo look muy europeo, más tano que gallego. Más tano que gallego, sí, sí. Muy bien, ¿cómo sabe tu mujer? Y vos le vas a cambiar para una brasilera, hijo de posta. ¡No! ¡Qué brasilera! ¡Qué cosa terrible! ¡Era todo! ¡Era todo! No, me gusta, me gusta. Además, no fui otro color. Yo ya soy canoso, lo tiré un poquito más. ¡Ah, te cae, papá! ¡Parentes Bowie! Bowie, tenés rock, Jorge. Sí, señor, tengo rock, muy bien. ¡Tenés rock! Estoy recuperando el rock. Estoy recuperando el rock. Olvidate. Bueno, Facu, gracias, verdad, ¿eh? Impresionante. Gracias a vos, Jorge. Ahora te van a ir a pedir esto, así que prepárate. Ahora sí, hay que comprar muchos productos de ese para... Tienes que agrandar la peluquería, ahí para que te entre en todo. Ahí en Beruti, ¿no? Beruti 3196. 3196. Es un fenómeno, buen tipo, buen profesional. Pedí el color real. Ya está. Ahí está, color real. Ahí está, ahí está. Color real. Como así. Copio. Copio. Copio.